Servicio de Información Pública, reporte viernes 24 de agosto de 2018, 4 de la tarde. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dijo que los trabajadores independientes recibirán por tres meses 40% del salario mínimo. Para ello, deben suscribirse en la web www.patria.org.be. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, declaró que los médicos y enfermeras deberían devengar al menos 10 salarios mínimos, lo que es igual a 18.000 bolívares soberanos para poder cubrir la canasta básica vía efecto cocuyo. El juez estadounidense Leonard Stark le otorgó a la empresa canadiense Crystal Lex la orden de confiscación en contra de Citgo, la cual podría evitarse, según el juez, si PDVSA presenta una moción y paga la fianza para evitar la apropiación, vía ronrones. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le dijo al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia que creará un equipo para garantizar que la respuesta regional a la crisis de Venezuela esté bien coordinada, vía AFP. El banquero venezolano Matías Krul, detenido en Estados Unidos por blanquear 1.200 millones de dólares producto de la corrupción en Venezuela, admitió que manejó millones de dólares a favor de los hijastros de Nicolás Maduro, según pudo confirmar una fuente a periodistas de Univisión. Krul también admitió haber asesorado en el lavado de dinero a un empresario dedicado al negocio de la televisión, vía Univisión. Por la crisis del papel periódico, el diario Los Andes se ve obligado a migrar a su edición digital. De igual forma, tras 44 años de labor, hasta hoy circuló el diario Última Hora en Portuguesa, que se suma a los otros periódicos de la región que han tenido que desaparecer, como El Occidente y El Regional. Tres días sin luz se llevan los habitantes de Churuguara en el estado Falcón, vía El Pitazo. Van seis personas asesinadas tras conflicto minero en el sur del estado Bolívar, entre el grupo armado conocido como el Sindicato del Silencio, la tribu Samena y la tribu Jivi, vía Efecto Cocuyo. Abogado del diputado Juan Requesense, Ricardo Alfonso, alertó que si su defendido no recibe el trato mínimo adecuado en alimentación y medicinas, se podría deteriorar su salud, pues ni siquiera puede ver la luz del sol recluido en el Sevin, vía El Nacional. Nuestras redes sociales, arroba Infopública VZLA en Twitter, Servicio de Información Pública en Telegram y Infopública VZLA en SoundCloud. Soy Odell López Escote para el Servicio de Información Pública. Gracias. 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 Gracias.